Gracias a todos por venir, gracias también al Ayuntamiento de Aldelda porque siempre cuenta conmigo en estos ciclos de conferencias y a su alcaldesa Rosana y a la Asociación Cultural para la Historia de Aldelda que me invita a participar en la revista y a todos los ciclos de conferencias. Yo sé que el artículo que hemos publicado en la revista ha causado cierto asombro entre la gente de Aldelda porque desconocía que aquí en la Edad Media hubiera habido una judería, pero yo no tengo el mérito de haberla descubierto ni muchísimo menos. Ya en el siglo XIX, Amador de los Ríos, en su Historia de los judíos de España y Portugal, en el tomo segundo, y es una obra que se escribe en el año 1876, publicó el padrón de Uete, que es un padrón fiscal del que hablaremos luego, donde se recogía la cantidad de impuestos que los judíos de las juderías castellanas tenían que pagar al monarca por servicios y por capitación. Y entre las juderías de la diócesis de Lagroño aparece, como veremos, la de Aldelda. Luego, por lo tanto, no es algo desconocido ni mucho menos. Posteriormente, estos datos y algunos más fueron publicados por Narciso Ergueta en 1896 en el boletín de la Real Academia de la Historia, en el tomo 28. Y, incluso, también el padre Cita hace mención a la judería de Albella. Todo esto en el siglo XIX. Y en épocas más recientes, ya en el siglo XX, pues no tengo más remedio que recordar con muchísimo cariño, porque yo le aprecio mucho al fallecido y recordado don Eliseo Sain Ripa, que recoge la documentación de la judería en la colección diplomática de la colegiata de Albella y Logroño, que, como sabéis, abarca desde el año 1924 la fundación del monasterio hasta el año 1300 en sus documentos. Y, sobre todo, nadie puede olvidarse de la labor tan ingente que hizo en el trabajo, en el conocimiento de las juderías riojanas, Enrique Cantera Montenegro, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre las juderías de la diócesis de Calahorra. Por tanto, no puedo decir que yo he inventado aquí nada, me he limitado a recoger la documentación que tenemos, que es muy poca, es la misma que manejamos todos y, por lo tanto, lo único que he hecho ha sido aportar el conocimiento del terreno, que ya es algo, puesto que a veces cuando uno coge la documentación desde lejos y no conoce ni la toponimia ni el pueblo bien, pues se le pueden pasar algunas cositas, pero son pequeñas cositas. Tenía el problema de hablar solamente de la judería de Albelda o remontarme un poco más lejos y empezar a hablar de quiénes son estos señores, los judíos o los hebreos y por qué nos han llegado hasta aquí. Evidentemente estamos hablando de los hebreos de la Biblia. La Biblia es un libro fundamentalmente que contiene la revelación de las religiones monoteístas de nuestra época, es decir, del momento actual. Las tres religiones monoteístas se nutren de la revelación de la Biblia, pero sobre todo la Biblia es un libro histórico. Entonces, los hebreos son los descendientes de nuestro padre Abraham, padre del pueblo judío, que según la Biblia había nacido en Ur, en Mesopotamia, entre el tigre y el eúfrates, en estas primeras culturas sumerias y arcadias de esta zona, que eran nómadas y en sus desplazamientos van a seguir, según vemos aquí, por esta línea roja, van a salir de la zona de Ur, van a acabar finalmente en la tierra de Cana y en el intervalo, la Biblia nos cuenta cómo Abraham tiene un encuentro con Dios, Dios le va a sacrificar a su hijo Isaac, los sacrificios humanos eran bastante frecuentes en el mundo antiguo, pero la mano de Dios o de un ángel le detiene, como vemos aquí en este capítulo románico, de la mano de Dios para el sacrificio y entonces Abraham recibe una promesa de Dios. Y esto es lo que nos dice la Biblia, este es el pacto que hago contigo, tú serás el padre de muchas naciones y ya no te llamarás Abraham, desde hoy te llamarás Abraham porque te voy a hacer padre de muchas naciones, haré que tus descendientes sean muy numerosos, todos conocemos el texto de la Biblia y no lo voy a volver a repetir, pero además de eso de que sus descendientes sean muy numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, acaba diciendo, pero tú cumple con mi pacto, tú y tus descendientes, este es el pacto que hago con vosotros y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre vosotros serán circuncidados. Luego, por lo tanto, el pueblo hebreo es este pueblo que desde sus comienzos mantiene unos sentimientos de identidad muy fuertes, basados en un pacto que hacen con un Dios monoteísta, una cosa muy exótica en el mundo antiguo, donde todas las religiones eran politeístas, los intentos monoteístas son prácticamente inexistentes, hubo uno en Egipto y fracasó, el único que fundamentalmente triunfó fue el monoteísmo del pueblo de Israel. Entonces, si nos atenemos a la Biblia, la tierra prometida sería la tierra de Cana, y ahora sabemos, si vemos aquí este árbol de las religiones monoteístas, cómo Abraham, a partir de su mujer legítima, Sara, tiene a su hijo Isaac y este a Jacob. De Jacob rescienden las doce tribus que se van a ir, van a emigrar hasta Egipto, se van a mantener en el altar de Egipto como esclavos del faraón, y que van a salir de Egipto en el año 1200 a.C. aproximadamente, dirigidos por Moisés, y que a llegar al monte Sinaí, pues vamos a ver, va a haber una renovación de la alianza. Por lo tanto, si nos ceñimos a esto, fijamos que tenemos un pueblo con una identidad muy concreta, basada en el monoteísmo como religión, un único dios, Yahvé, una alianza de ese dios con su pueblo renovada en el Sinaí, y además un territorio que es la tierra prometida. Todos los ingredientes, será que hablamos tanto del nacionalismo, para hablar de un nacionalismo primitivo, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el nacionalismo que surge en el siglo XIX, pero que ahí está. Por lo tanto, sí que se mantienen estos signos de identidad. Si os fijáis bien, no solamente es la religión judía la que parte de Abraham, sino que a través de la tribu de Judá, acabaremos derivando en la religión cristiana, a fin de cuentas, Jesucristo era judío, no somos sino una rama del judaísmo, que creemos que la promesa se ha materializado en un mesías, al que vamos a llamar Jesús de Nazaret, y que de la rama de la esclava de Abraham, Agar, nacerá la otra gran religión monoteísta, que es el Islam. Por lo tanto, las tres religiones, tenemos un padre común, y desde luego, tenemos algo también en común, que es la identidad de partida, y la creencia en un único diés. Si tenemos en cuenta, a ver si esto funciona, esta situación, pues pertenecer al pueblo hebreo, a lo largo de la historia, el término judío se utiliza de muchas maneras, ¿no? A lo largo de la historia, se definen como judíos, los que tienen orígenes étnicos judíos, los que practican el judaísmo, y los que se identifican con esta realidad histórica. Pero también, según el Deuteronomio, uno de los libros de la Biblia, aquellos que tienen una madre judía, o aquellos que se convierten al judaísmo. ¿Cómo nos llega a toda esta gente hasta aquí? Pues nos llega a través de la diáspora, que no es la dispersión del pueblo judío, que empieza en un primer momento, con la esclavitud en Egipto, luego si seguimos la Biblia, sabemos que son, acaban siendo conquistados por Nabucodonosor, que acaban en Asiria, luego tenemos otro exilio, vuelve y tenemos el exilio babilónico, es de 70 años, y posteriormente, en el año 63 de Jesucristo, todo este territorio de Caná, como marca la flecha, pues va a resultar que es conquistado por la República de Roma, por Pompeyo concretamente, y que en el año 6 después de Jesucristo, lo que había sido un protectorado de Roma, va a formar parte directamente del Imperio Romano, sin embargo, el mundo judío no va a estar precisamente quieto, el nacionalismo judío va a aparecer frecuentemente, con rebeliones contra el Imperio Romano, la primera gran rebelión se produce hacia el año 63 después de Jesucristo, y termina con la destrucción de Jerusalén por Tito, aquí lo que vemos en la imagen, es el momento en que, en el arco de Tito de Roma, se refleja la destrucción del Imperio, la destrucción del Segundo Templo, y como los judíos de Jerusalén, son deportados a Roma, llevando en calidad de esclavo, los tesoros del templo, entre los que se encontraba el Arca de la Alianza, y por supuesto, el Candelabro de los Siete Brazos, del que hablaremos después. Una vez que termina esta primera revolución contra Roma, se va a producir una segunda guerra, en este caso es la guerra, la guerra contra Adriano, en el año 135 después de Jesucristo, y por supuesto, esta guerra contra Adriano acaba todavía peor, Adriano destruye completamente Jerusalén, hasta le cambia el nombre, le va a llamar a él y a Capitolina, y después de cambiar el nombre, va a sacar a todos los habitantes de Jerusalén, y los va a deportar por todas las partes del Imperio. Luego, evidentemente, la dispersión de los judíos es muy antigua, no hay una única dispersión, y desde luego, la mayor de las dispersiones se produce a partir del año 70, después de Jesucristo. La diáspora, según los autores clásicos, podemos hablar de Estragón, de Filón, que es un filósofo judío, de Sénica, de Lucas Evangelista, autor de los Hechos de los Apóstoles, nuestro Lucas Evangelista, de Fizerón, o de Flavio Fasefo, que es un historiador judío que escribió para los romanos, antigüedades judías, y todos ellos constatan esta diáspora, que si os fijáis en las flechas moradas, pues los tenemos por todas las partes. Todos constatan que hay comunidades judías por las cuencas mediterráneas, tanto por Oriente, entre Italia y Jirene, que está aquí marcado, es que todo se mueve mucho, pero bueno. Pero también Flavio Fasefo insiste en la importancia de las colonias judías en Antioquía y Damasco, o Filón, que es un filósofo de origen judío, pero que está en Alejandría, nos habla de la multitud de judíos que había viviendo en Egipto. Él habla hasta de un millón de judíos, especialmente en Alejandría, donde estaba la famosa biblioteca. Pero fijaos que también están por España, especialmente en la cuenca mediterránea, como vamos a ver, pero también por Emérita Augusta, incluso hasta Astúrica Augusta. Por eso tenemos aquí la flecha. Ahora vamos a ver qué restos arqueológicos judíos tenemos en España cuando aparecen en España los primeros judíos y cómo se constata a partir de la Biblia cómo en principio los judíos llegan muy pronto a España. Sefarad es el nombre que los fenicios y los hebreos dieron a España. En cualquier caso, aparece nombrada en textos del profeta Abdias, habla de que iba a viajar hasta Sefarad. Y luego vemos cómo el libro de los reyes, el libro de Jonás, el libro de Isaías, aunque no lo he puesto, todos ellos, en los reyes 10-20, dice, una vez que de tres años la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Se supone que Tarsis es el Tartesos, el reino de Tartesos al sur de España, aunque en esto no hay unanimidad y también se alude o muchos historiadores creen que es demasiado aventurado pensar que Tarsis es el Tartesos del sur de España, que podrían estar refiriéndose a cualquier ciudad de Asia Menor que comerciera con los fenicios en aquel momento y especialmente además en el momento que está construyendo el templo de Salomón, parece ser que las naves de Tarsis llevaban hasta Jerusalén pues metales preciosos, según la Biblia, esos metales preciosos podrían proceder desde la zona de Tartesos. Lo que sí que está claro es que los fenicios, especialmente los de Biblio, Sotenitiro y sobre todo los tirios comerciaban con todo el Mediterráneo y en el año 1100 antes de Jesucristo habían fundado la ciudad de Agades que es Cádiz y si esto fue así tampoco tiene por qué resultar un disparate que hubiera comunidades judías en una etapa muy temprana en España. Pero lo que más comúnmente se acepta es que esta llegada de judías por todo el Mediterráneo se produce fundamentalmente a partir de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70. Esto es lo más convencionalmente aceptado. Si nos fijamos en los restos arqueológicos más antiguos que tenemos en España pues tenemos que ver que últimamente las excavaciones de Cástulo el Cástulo donde estaban las minas de plata más importantes de la antigüedad se correspondería con la actual Linares en Jaén nos dan restos posiblemente judíos del siglo IV y III antes de Jesucristo y tan como os he dicho antes la presencia de restos judíos muy temprana la tenemos por Empurias Mataró Tarragona Adra Ronda Málaga Cádiz Mérida incluso Toledo etc. Aquí tenemos algunos restos funerarios que han ido apareciendo en diferentes necrópolis entre los cuales quizá la estela funeraria del samaritano Justino de Mérida fechada en el siglo II es uno de los más importantes igual que la de la niña Salomónula o la del Ravila así es que bueno estos son de comienzos de nuestra era aquí tenéis otros muchos ejemplos de restos judíos como la lápida de lingüe de la regla de Tortosa pero este ya es tardío o el relieve de candelabro de los siete brazos de Ronda Bien el tema es que hay un tema importante y es que cuando el imperio romano va a durar hasta el año 476 en Occidente después de Jesucristo pero hay un intervalo ahí entre el siglo IV y la caída del imperio romano donde la expansión del cristianismo va a ser bastante fuerte y va a ser bastante fuerte hasta el extremo de que en el edicto de Milán el emperador Constantino dio libertad de culto al cristianismo hasta entonces una religión bastante perseguida como sabéis existieron diferentes persecuciones contra los cristianos y luego ya también nos vamos a encontrar con que en el año 380 el edicto de Tesalónica de Teodosio hace de la religión cristiana la religión oficial del imperio romano ¿cómo va a influir esto para los judíos? pues hasta este momento el imperio romano era un imperio muy considerado con todas las religiones de los pueblos que conquistaba el imperio romano el Roma era tenía la religión politeísta la triada capitolina había adoptado los dioses griegos con diferente nombre iba adoptando los dioses de todos los países que con todos los periodos se conquistaba entre otras razones porque los romanos eran muy supersticiosos y pensaban que no podía prohibir los cultos locales de los pueblos conquistados no sea que algún dios local fuera más poderoso que sus propios dioses y los metieran en un embrollo de hecho hicieron un templo para todos los dioses del imperio en la propia ciudad de Roma y esto quiere decir que eran absolutamente tolerantes con las religiones del imperio solo que había un problema el problema era la religión judía la religión judía dentro del imperio romano era algo que molestaba ¿por qué? porque era monoteísta y la religión romana durante el imperio impuso a todos los habitantes del imperio el culto al emperador el culto imperial claro el que tenía en su territorio 14 dioses uno más dar culto al emperador no significaba nada pero dar culto al emperador para un judío era cometer un sacrilegio así que los romanos no tuvieron más remedio que dar un estatuto especial al pueblo judío respetando la religión judía porque ellos no podían dar culto imperial cuando surge el cristianismo como una derivación de la religión judía puesto que Jesucristo era judío pues pasa que tampoco van a querer dar culto imperial y por eso van a llegar las persecuciones la situación de expansión del cristianismo fue tal que en un momento determinado tienen la obligación de hacer la religión oficial del imperio romano porque eran ya más los cristianos que los paganos pero claro a partir de entonces los judíos quedaron como una especie de religión monoteísta en minoría y esto va a notarse enseguida las religiones la religión cristiana en los territorios del imperio se regía por concilios provinciales o territoriales en España el primer concilio que tenemos territorial es el de Elvira o Iliberis que era cerca de Granada no existe una fecha concreta pero en el momento más o menos hay quien da el 303 el 309 el 304 de nuestra era y aquí ya se habla de los judíos españoles los cristianos ya empiezan a poner cortapisas a la connivencia entre cristianos y judíos por ejemplo hay cuatro cánones de este concilio que imposibilitan mucho la convivencia entre cristianos y judíos por ejemplo el canon 16 que las roncellas cristianas no se casen con infieles se refiere a los judíos y por supuesto la pena es descomunión durante cinco años que los cristianos no se dejen bendecir los frutos del campo por los judíos los judíos en su religión tienen una bendición para cada cosa así que también se prohibió o se les prohibió incluso la condivencia con los judíos y comer con ellos y por supuesto cometer adulterio con las mujeres judías todo ello estaba penado con las experiencias por ejemplo de cinco años de penitencia o de no ser admitidos dentro de la religión católica es interesante este concilio para los judíos españoles porque aparecen ya comunidades judías citadas aquí aparte de las de la costa mediterránea que estaban desde épocas muy antiguas en Ávila Astorica Augusta que es Astorga y Merida o sea que ya se nombra estas comunidades judías cuando llegan los visigodos pues claro los visigodos venían ya como cristianos pero no practicaban el cristianismo romano sino que venían ya convertidos a una herejía el arianismo que no admitían ni el dogma de la Santísima Trinidad ni la Divinidad de Jesucristo al principio no tuvieron mayores problemas aquí cohabitaban los hispanoromanos cristianos de tendencia romana de religión digamos más o menos pura dentro del cristianismo con los cristianos sardianos que practicaban esa herejía y además estaban los judíos por ahí pero el tercer concilio de Toledo en época de Recaredo decidió unificar los territorios de toda España bajo un único mando y por supuesto habían bueno la Divinidad había conquistado a los suegos los había convertido en paganismo y entonces decidieron que para dar coherencia al estado visigodo lo mejor que podían hacer es que todo el mundo fuera cristiano que era la religión de los hispanoromanos y la mayoría así que el Recaredo renunció a azcuró del arianismo con él azcuró todo el mundo visigodo y todos se convirtieron de repente en cristianos pero claro ahí ya los judíos molestaban eran algo así como pues como una cosa extraña un cuerpo extraño dentro del cuerpo social así que los visigodos rápidamente empezaron a tomar a hacer leyes antijudías potenciando la la unificación religiosa así que desde el tercer concilio de Toledo vamos a ver cómo va a haber leyes antijudías muy duras tanto en los concilios de Toledo como en el fuero juzgo bueno lo que tenéis aquí es dos imágenes del Códice el Veldense en la de abajo se refleja el cuarto concilio de Toledo presidido por San Isidro de Sevilla y los obispos quien le derriba el aula regia que era uno de los instrumentos de poder del estado visigodo así que las leyes antijudías se fueron poco a poco haciendo cada vez más duras en los reinados de Sisebuto y Sintila donde se favorecieron las conversiones forzosas y sobre todo ya en la época de Éxica donde sacó un edicto donde impuso la esclavitud a todos los judíos y a todos los que se habían convertido del judaísmo y que practicaban ocultamente su religión con lo cual se puede decir que los judíos no lo pasaron precisamente bien de un doctor entre la topar y síguera y claro que ocurrió que a partir del 711 llega la invasión musulmana parece ser que los judíos se sintieron muy afortunados de que llegaran los musulmanes que en principio pues tenían que respetar por ley a los países a las religiones del libro es decir la religión coránica la religión musulmana practicaba la renmía la renmía era los que practicaban la religión monoteísta basada en los libros sagrados que eran también los suyos de alguna manera el Corán reconoce como profeta a Jesucristo Moisés y a todos los demás y que reconoce el libro del Antiguo Testamento todos los demás profetas del Antiguo Testamento pues todos estos no van a ser perseguidos así que lógicamente los peor que les iba no les iba a ir así que decidieron apoyar la invasión islámica parece ser que se aliaron de alguna manera con los musulmanes los musulmanes desconfiaron incluso la custodia de ciertas ciudades como Córdoba Sevilla Granada o Elvira mientras Tarik y Musa iban conquistando toda España siempre les acusaron de traición así que los cristianos vieron a los judíos como auténticos traidores en cualquier caso hay que tener en cuenta que esta parte de la etapa musulmana se considera como la edad de oro de los judíos en España porque fueron muy bien recibidos en Al-Andalus y además algunos de estos judíos colaboraron activamente en la etapa del califato la etapa del califato fue la mejor etapa y la de los reinos taifar después veremos como esta situación va a empeorar bueno como a título de curiosidad me gustaría resaltar algunas figuras judías en el califato de Córdoba porque algunas hasta nos afectan como por ejemplo la del destacadísimo médico Hans Dane Saprut médico diplomático filólogo hablaba árabe latín hebreo algo de lenguas germánicas y por supuesto la lengua román bueno pues este señor fue el que curó de su obesidad al famoso Sancho el Craso pero ¿quién era Sancho el Craso? era el rey de León que había sido depuesto de su trono porque pesaba 240 kilos y los nobles no lo admitían como rey claro es que hablamos de una obesidad de 240 kilos ahora decimos bueno pues sí una obesidad mórbida tiene cierta solución pero para un rey que tiene que montar a caballo y hacer una batalla pues eso era absolutamente imposible ¿y quién era Sancho el Craso? pues nada menos que el nieto de Sancho Garcés I el fundador del monasterio de Albelda y de la famosa reina toda que fue la que con sus donaciones formó el dominio del monasterio de San Martín y por eso lo quería resaltar era hijo de Urraca de Navarra y del rey Ramiro II este señor era el médico personal pero era mucho más que eso de Alta Ramán III e incluso recibió en Medina Zara por su condición de poliglota a dos de las grandes delegaciones que visitaron en el califato de Córdoba en esta época una la delegación germánica y otra la delegación de Bizantia o sea que tuvo muchísima influencia y por supuesto la anécdota es que no se sabe muy bien cómo curó a Sancho el Crasos el Crasos que volvió retomó el trono lo hizo adelgazar en algunas clínicas he leído que es que le puede ser la boca y en otras hablan de las hierbas del hebreo las hierbas del hebreo porque los hebreos manejaban muy bien este tipo de medicina pero la tolerancia se acabó muy pronto bueno otro de los personajes importantes también de la etapa del califato pero que no vivían en el califato precisamente sino en Granada fue Samuel Ibn Agrela Samuel Ibn Agrela también fue así como el visir del rey nazarí de aquel momento cuando él murió retomó el poder su hijo Yusufi Negrela pero a este señor ya no le querían nada no tuvo tacto con los con los granadinos le acusaron de enriquecerse a costa de los impuestos puesto que a veces los judíos hacían de recaudadores de los impuestos hubo una sublevación contra Negrela en Granada lo que acabó con la crucifisión de este señor y con la muerte de casi unos 4.000 judíos 1.500 familias judías fueron masacradas en Granada y aquí empiezan los problemas de intolerancia religiosa en Al-Andalus intolerancia religiosa que luego veremos que se va a acrecentar o lo vamos a ver ahora cuando llegan las invasiones de los almorávides y los almorávides y almohades especialmente con los almohades que practicaban una religión coránica muy rigorista y con las unas prácticas musulmanas que no se sabían para nada de la norma y entonces claro actuaron en contra de todo lo que no fuera el mundo el mundo islámico no solamente persiguieron a los cristianos sino también a los judíos es entonces cuando se produjeron las grandes emigraciones judías unas fueron al norte del Mediterráneo donde por ejemplo se refugió Maimónevis que también era médico y filósofo Maimónevis en la zona de Margel Marruecos y otras fueron hacia el Valle del Ebro y se instalaron en el Camino de Santiago en Castilla y León en el sur de Francia en el Languedoc y también en Cataluña en esta época que estamos viendo aquí tenemos toda una red de juderías en el Valle del Ebro muchas desde luego en el entorno del Camino de Santiago y bueno este mapa se hace para las juderías y el cultivo del vino pero en realidad es que el cultivo de vino había en todos los sitios donde había juderías como vamos a ver en general fueron muy bien acogidos por los monarcas castellanos que los consideraron como bien propio y que además los obtuvieron como recaudadores de impuestos bien desde el momento en que los judíos se instalan en la península ibérica se instalan en juderías aljamas o calle calles de los judíos callejas pero claro hay que hacer alguna matización juderías es el espacio físico al principio no tenían obligación de vivir en un espacio físico separado del resto de los cristianos del resto de los personajes que vivían en las ciudades en los pueblos donde les instalaban pero de los habitantes quería decir pero con el tiempo acabaron recluyéndose en juderías en espacios propios a veces por comodidad porque sus formas de vida sus normas sus normas sus peticiones alimenticias o sus rituales favorecieron que estuvieran cada vez más agrupados en cuanto a lo que es un aljama un aljama funcionaba a la manera de un consejo de un ayuntamiento o sea que un aljama era algo más bien administrativo era el espacio físico y el nombre de aljama normalmente se le daba al espacio administrativo que a veces coincidía con la judería pero que a veces podía ser más amplio que la de una única judería que podía ser el aljama podía representar a varias juderías vecinas en Castilla desde el siglo XIII incluso un espacio representativo un espacio de cortes como eran las cortes castellanas en representación de las ciudades castellanas había una especie de espacio propio dentro de las cortes castellanas para las aljamas bueno aquí tenéis pues algunas imágenes que he sacado de esta es la Cada de Barcelona la Cada de Barcelona es un conjunto de narraciones se llama así de tradición oral que a veces pues como ocurría con los con los nuestro escritorio pues tenía ilustraciones pues de gran belleza bien a la cabeza de la comunidad había siempre un consejo de ancianos que eran los que determinaban la interpretación a veces de la ley y la forma de vida mantenía la disciplina religiosa había también una especie de jueces y había por supuesto estaban los rabinos que se ocupaban directamente de los asuntos más litúrgicos el rabino era aquel que estaba instruido en la Torah y el Talmud la Torah no es sino el Antiguo Testamento los cinco libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés pero no todos los rabinos estaban autorizados a interpretar directamente la ley mantenía la disciplina religiosa había un rabino mayor que estaba por encima de todos los tribunales de la aljama y había uno que hacía cumplir las sentencias llamada Berín por supuesto dentro de la aljama como veis había una especie de púlpito o sinagoga como vamos a ver después al hablar de la sinagoga la sinagoga no es sino el lugar de reunión es el templo judío siempre orientado hacia Jerusalén también estas iglesias están orientadas las antiguas hacia Jerusalén hacia el este siempre la cabecera está hacia el este donde tienen donde tienen lugar las ceremonias de carácter comunitario son también lugares de encuentro y de estudio igual que en la misa católica el oficio está dirigido por los oficios están dirigidos por el rabino y cuentan con un este de monaguillo niño cantor de ayudante no tenemos si no ve cómo funcionaba el culto judío y ve cómo funciona nuestro culto pues tenemos muchas similitudes también tenían escuelas talmúdicas dentro de las sinagogas y hombres y mujeres se sentaban por separado igual que nos sentábamos aquí por separado en diferentes zonas en las iglesias hasta el concilio Vaticano II y dentro del interior de la sinagoga había diferentes partes un armario situado hacia el este hacia Jerusalén donde se guardaban las escrituras los rollos de la Torah bueno nosotros también tenemos eso un sagrado no tenemos escrituras metemos el copón con la hostia consagrada una llama perpetua para iluminar la que representa la llama divina nosotros ponemos la lamparilla al lado del sagrado igual que ellos ellos tienen el candelabro de los siete brazos que representa pues muchas cosas los siete días de la semana los siete días de la creación Dios en el centro de los diferentes poderes de Dios en cada uno de los brazos del candelabro etcétera nosotros ponemos la cruz en representación y ellos tenían el púlpito el lugar donde se predica es el elatora que también corresponde pues a nuestro púlpito o sea que en el fondo tampoco es que nosotros hayamos hecho grandes inventos todo está inventado la religión judía lo que hacemos es coger las partes que nos interesa aquí tenemos la sinagoga del tránsito sinagoga mayor de Toledo y claro cuando llegan al valle del Ebro pues tenemos ya noticias de judíos en el valle medio del Ebro desde por lo menos en los siglos segundo y tercero después de Cristo puesto que el edicto de Caracal donde se da donde se se hace ciudadanos de Roma a todos los habitantes del imperio ya se cita ahí a los judíos de Calagurris como ciudadanos sujetos a la ley romana Calagurris es Calahorra y en el siglo IV el poeta Prudencio como sabéis es de Calahorra hace alusión constantemente bueno dicen que es de Calahorra hay otros que dicen que es de Zaragoza desde luego escribe mucho sobre los santos los inundarios mártires de Zaragoza y por supuesto en contra de los judíos y habla del proselitismo judío en la diócesis de Calahorra lo que tenéis ahí es la Torah que se encontró en Calahorra que es del siglo XIII uno de los pocos textos judíos que se conservan originales y que apareció en el archivo de la catedral de Calahorra y cuando no llegan al vela pues yo creo que llegan justamente cuando se al amparo del monasterio hay que tener en cuenta que entre las tareas relacionadas con los judíos están todo relacionado con el curtido de la piel y hay que tener en cuenta que aquí hay un escritorio que el escritorio necesita pergaminos y que por lo tanto necesita pieles para trabajar y para elaborar los pergaminos había una manera de encontrar pergaminos que era traerlos desde Córdoba pero eso era muy caro y Córdoba estaba muy lejos y desde luego no siempre había la paz suficiente para que el comercio desde Córdoba hasta el camino de Santiago llegara como tenía que llegar luego además tenemos noticias a través de diferentes autores de que las tenerías es decir los curtidos de pieles eran actividades frecuentes de los judíos de la diócesis de Galahorra luego hay que pensar que aquí se está en el monasterio y que inmediatamente aquí hay negocio y los monjes además los necesitan además el cartulario del vela que es del siglo X contiene nombres de origen semíticos que aparecen en otras juderías también no solamente algunos nombres de origen musulmán sino también de origen semítico y esto sí que puede ser como más importante algunos de ellos muy frecuentes como el apellido que todavía se mantiene Bazo Banzo Baza es de origen judío otros menos frecuentes en la actualidad como Eret Dumit Indonat Yusefus Alborqui Monterbet o Yemot pero en cualquier caso sabemos se habla de estos como judíos y además hay una documentación que publica Tomás López que fue archivero de Simancas una documentación en la que habla de dos judíos asesinados entre Albelda y Viguera a manos de un personaje llamado Sona dice textualmente en Milamonte en loco nominato hubis vía que veniz hacia el Baidan o alia vía que va a Viguera o sea en la vía que viene de Albelda a Viguera allí se va a matar a un judío o a dos judíos a manos de un señor que se apellida Sona luego estamos hablando evidentemente de que por aquí había judíos otra cosa es la importancia numérica que pudieran tener hay muchos judíos bueno la documentación de Albelda la ha intentado poner en orden cronológico no toda pero si la más importante nos cita los judíos y las juderías de Albelda como esta de Fernando III del Santo en 1918 por el que confirma un documento que había sido otorgado por Alfonso VIII donde se eximina de tributos a los habitantes cristianos y judíos de Albelda o sea bueno concretamente de dos tributos la marzarga y el fonsado la marzarga es un impuesto que se pagaba en el mes de mayo y el fonsado era un impuesto de guerra ayudaba para la guerra pero también para arreglar los fosos de los castillos y de las fortalezas en determinadas épocas del año hay otro documento de cartel geográfico que este me parece como más problemático porque es el que esto sí que es un problema de verdad yo creo que nadie estamos en situación de decir a qué se refiere el obispo Aznar en 1957 menciona Arazalbella y la escudería y aquí en lo de Arazalbella pues aquí identificaciones de todo tipo por ejemplo Elgueta y Cantera hablan de que Arazalbella es Liguera Seirripa y Cantera Montenegro no el otro cantera que era su tío y era del siglo pasado lo identifican como un poblado Alacil o Alfajé que aparece citado después en el Parón de Huete y que nadie sabe dónde está y que desde luego yo creo que es un problema de lectura leer la letra del siglo XIII no es precisamente fácil y además no es fácil que te dejen llegar hasta donde está el Parón de Huete y que te lo dejen leer a mí Arazalbella la verdad es que no me suena nada porque no no hay nada que nos permite decir que eso es Viguera es más yo lanzaría la idea de que Arazalbella me suena más a la Arazalbella que a ninguna otra cosa ¿eh? algo Arazalbella y la Arazalbella pues 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 tiene cierta similitud pero con Viguera no tiene ninguna y en cuanto a la cerro Alfajé no he encontrado ni una sola referencia toponímica ni una parecida ni en Albella ni en Viguera ni por aquí alrededor que haga mención a este despoblado donde según la documentación solamente vivían judíos es que no tenemos ningún recuerdo luego tenemos otro documento en 1970 que habla de la permuta que hace Alfonso X el Sadio entre el cabildo de Albella y el monasterio de Logroño de Valcuerna donde bueno hacen permuta de los bienes del monasterio de Albella por los de Valcuerna los de la colegia de Albella pensaron que salían ganando pero al final salieron perdiendo porque perdían pues muchísimos impuestos que pagaban también los judíos en Logroño no tenían que pagar porque la ciudad de Logroño era una ciudad real y los judíos no pagaban eran del rey y no tenían que pagar un impuesto complementario al monasterio ¿no? el caso es que esta permuta fue muy discutida aunque fue confirmada por el esfuerzo decimos el sabio después su hijo Santiago IV la anuló anuló la operación de la permuta y volvió a poner impuestos a los judíos para que los pagaran en el monasterio pero claro los judíos dijeron que él no reconocía la permuta que ellos no eran cristianos que no les daba la gana pagar ese impuesto lo cual originó muchísimos problemas este es el famoso padrón de Huete y en lo que nos concierne fijamos que el padrón de Huete cita albenda y alfajel como una de las escuderías pero que no era precisamente pequeña porque si nos estamos fijando pues la de Nájera paga en el impuesto de servicios cuatro mil impuestos cuatro mil y pico maravedíes y la de albenda la de Nájera era de las más importantes o junto con la de Aros ¿no? y la de albenda la mitad o sea que era mucho más importante la de albenda que la de Alfaro o que la de Aznero en aquel momento y prácticamente tampoco había mucha diferencia entre la de albenda yo que sé la de Calahorra por ejemplo luego no era cualquier cosa era una escudería relativamente importante cada el impuesto de cabeza de pecho o encabezamiento se pagaba por cabeza de familia y cada cabeza de familia tenía que pagarse independientemente de su renta pagaba el mismo impuesto treinta maravedís por cabeza de familia eso nos lleva a hacer cálculos Cantera Montegro lo hace y estima que hay unas treinta familias que multiplicado a cinco personas por familia le daría como por lo menos una relación de 150 personas judías en la albenda del siglo XIII que no está nada mal para lo que debía de ser la población de albenda o sea que en este momento bueno se estima que la población judía a nivel de España era el 3% a nivel general pero claro como estaba concentrada en muy pocas poblaciones en la población donde caían no era un 3% podía ser un 15% incluso un 20% a nivel general si sumamos toda la población y hacemos un porcentaje de judíos en relación con el total de la población saldrá eso pero en la población donde caen el porcentaje es muchísimo mayor bueno pues simplemente para que nos hagamos una idea de la trascendencia y eso que muchos se marcharon con la exclusión que sepáis que el 25% de la población española actual podría tener en su ADN genéticamente antecedentes judíos otros tributos de la judería como os he dicho Sancho IV lo que nos hace Sancho IV es volver a hacer la permuta y hacer que los judíos paguen que no querían pagar claro como no querían pagar no le queda más remedio que convocar al ayuntamiento convocar al merino mayor de Castilla un tal Sancho Martínez de Leiva que ordenaron a las meriendales de Logroño de Reiregua hacer una averiguación de que es lo que pagaban los judíos y que se negaban a pagar así que el ayuntamiento convoca a toda la gente buena que le pareció y concretamente como 12 o 13 declaraciones de diferentes personas y en ellas pues nos dicen más o menos lo que lo que pagaban dice y preguntando si sabía que el obispo el que avise o viese en otros derechos en la judería dijo que sí sabía esto es uno de los que declaran que daban los judíos cada año 13 gallinas al cabildo por natal es decir por navidad y cuando quiere que el obispo venía en albenda que llevaban ropa de la judería a casa del obispo para él y su compañía es decir que no solamente le daban las 13 gallinas sino que encima cualquier vez que venía a la corte del obispo o recibir aquí a la colegiata que venía con bastante frecuencia pues tenían que darles limpiarles la casa ponerle las sábanas o sea los judíos eran los que tenían que hacer todo esto y además de estos impuestos tenían que pagar los judíos las multas económicas por robo heridas niñas relaciones sexuales o sea fornicación todo lo que había y por tanto los impuestos de la judería eran bastante amplios ¿dónde estaba la judería de Alvelda? pues ese es el misterio para hacer este mapa me dejaron un mapa de principios del siglo XX donde todavía se podía percibir bastante el plan de Alvelda antiguo porque no había habido la destrucción de viviendas que tenemos ahora y con la ayuda del señor Cámara que está por ahí sentado pues pudimos hacer este mapa si os fijáis bien aquí estaría el castillo más o menos en ruinas ya por esta época aquí estaría la colegiata el espacio que ocupaba el antiguo monasterio con lo que nosotros me llamaba el cementerio que es el cementerio de eclesiásticos aquí tendríamos la iglesia de la población que es la iglesia de San Pelayo y por aquí en esta parte de la peña según Gobantes y además yo también lo he visto y seguramente que alguno más que yo de los que estáis por aquí había una especie de osario Gobantes dice que en la ladera de la peña se puede ver un cementerio que era el cementerio de la población en el mapa de principios del siglo XX se ve perfectamente como por aquí podía haber una línea de murallas que esto pues subiría por el reventón de las escuelas viejas donde estaba el ayuntamiento de arriba por ahí iría la primera línea de murallas sabemos que la población creció entre el siglo XI y el siglo XIII porque nos lo dice la documentación y que en el siglo XIII había crecido tanto que se hubieran obligados a ampliar la cerca luego teníamos una valla en el siglo XIII que iría seguramente por aquí y que fuera de la cerca estaba el arrabal claro habría como dos posibilidades que en una primera etapa cuando todavía los judíos no tenían que vivir en barrios apartes pues según Cantera y a mí también me lo parece podría ocurrir que la judería estuviera exactamente por aquí debajo donde estaba el frontón antiguo por la calle de la Rosa por toda esa zona podía haber estado la judería entre otras cosas porque todavía se conserva el nombre de una calle que llamamos nosotros la calle de la Tramuz la calle de la Tramuz de la Tramuz aquí nunca ha habido Tramuzes pero hice la consulta yo no me hubiera atrevido a decir tanto pero se lo consulté a Claudio García Turza que es un lingüista importante y entonces los dos estuvimos de acuerdo en que Tramuz podría ser una derivación de la palabra Talmud por alternancia consonántica entre la L y la R daría Talmud y por metastasis consonantes daría Tramuz al largo de los siglos luego es muy probable que en esa zona hubiera habido hasta una especie de sinagoga y que estuviéramos hablando del Talmud de la calle del Talmud la calle de la sinagoga que a lo largo de la historia pues ha derivado en Tramuz pero a partir del siglo XIII vamos a ver cómo va a ser obligatorio vivir en recinto o por lo menos el cuarto concilio de Tramuz así lo establece aunque no todos los reyes lo consideraron en barrios apartados o juderías y se crea el arrabal el arrabal está aquí como veis fuera de la muralla estaría entonces fuera de la muralla correspondería a todo el barrio que va entre lo que es el mortero el barranco del mortero y la zona de arriba de la plaza de la plaza de arriba la plaza de arriba todavía no existiría vaya no existiría todavía porque se parece que es un ensanche de finales del siglo XIX y ahí es posible que estuviera realmente la judería del siglo XIII porque como os digo a partir del concilio de Letrán se les obligó a vivir en barrios propios se les prohibió llevar armas se les obligó a usar vestidos y distintivos especiales debían arrodillarse al paso del Santísimo no podían asistir ni a bautizos ni a bodas ni a entierros ni actos sociales con los cristianos debían viajar con un salvoconducto especial no podían tener notrizas cristianas y no podían celebrar matrimonios mixtos esto entre las generalidades no quiere decir que todo se ocurriera a la vez pero bueno podría ser y luego encima tenemos entre la albella y el ardero y entrena un camino el camino de los judíos curiosamente está en la raz lo que decía yo antes la raz albella que a mí lo que me suena es la raz de albella y no a vigera y donde tenemos un camino de los judíos que si existe alguna posibilidad igual algún día vemos que allí aparecen los restos de algún poblado judío cerca de donde está el camino de los judíos y sería la raz con lo cual habríamos averiguado igual antes y luego claro en una judería de cierta relevancia como es la judería de albella que duda cabe de que tenía que haber un cementerio es lo primero que hacían los judíos cuando se instalaban en un territorio lo primero que buscaban era un lugar donde depositar a sus muertos según el ritual judío el ritual judío separa muy bien los vivos de los muertos y en la simbología judía la separación siempre está está hecha por el agua el agua separa los vivos de los muertos siempre de un río siempre de un barranco hasta el Jerusalén por ahí teníamos si utilizamos el mortero mortero por supuesto viene de mortarium es el mortero de machacar claro y dices bueno que relación tiene esto con la muerte pues bueno en principio no parece que hubiera ninguna pero si no coge el diccionario de Alonso de Palencia del año 1490 da la definición de que mortarium mortero es el lugar donde mueren las cosas y donde mueren las cosas porque evidentemente y donde se depositan las cosas muertas las cosas que machacamos se mueren luego por tanto tiene un sentido también de muerte entonces si habría que buscar un lugar que estuviera bien ubicado evidentemente hacia la peña difícilmente porque la orografía de la peña y además el pueblo no va hacia allá parece que viene se sitúa más hacia esta otra parte por la parte de aquí está el monasterio luego no creo que hubiera aquí un cementerio judío al lado del monasterio o muy próximo por la parte de arriba tenemos el cementerio cristiano que está bien documentado de la iglesia de San Pelayo está en la documentación sabemos que había un osario pero también aparece como cementerio iglesia de San Pelayo y luego si arriba está el cementerio cristiano aquí está el monasterio y aquí está la peña pocos sitios más hay donde buscar un lugar idóneo pues yo creo que podría ocurrir que fuera en el entorno del mortero desde luego hay que tener en cuenta que los cementerios se instalaban después de negociarlo con las autoridades en un lugar que reuniera todos estos requisitos la tierra tenía que ser virgen tenía que estar en una pendiente orientado hacia Jerusalén y además tenía que ser un sitio seguro donde no se fuera después a labrar ni a construir porque había que esperar la resurrección de los muertos y además hay que tener en cuenta que tenía que estar fuera de la aljama fuera de la judería y fuera del pueblo en un lugar por donde cuando se llevaban los muertos a enterrar no alterara el orden del espacio cristiano es decir no se podía llegar un muerto dentro de donde estaba la población cristiana no podía pasar el muerto por las casas donde vivían los cristianos no tenía que ser de puertas hacia afuera evidentemente nunca lo sabremos porque el nivel de la construcción de toda esta zona pues es muy amplio pero sí que tenemos noticias de que en torno al mortero arriba abajo han aparecido a veces restos humanos bien ¿cuál es la situación jurídica de los judíos? pues los judíos en principio eran sirvos del rey tanto desde el punto legal como desde el punto de la legitimidad según ya la teoría de San Agustín no me voy a tener en esto mucho pero que sepáis que la equiparación jurídica de los judíos aparece muy pronto en los foros castellanos como el foro de Castrojeriz y de León y que incluso en el caso de La Rioja la judería de Nájera el pueblo de Nájera tenía fueros propios era a fin de cuentas uno de los primeros fueros que se hicieron puesto que era capital de Reino de Navarra y que entonces ya hubo desde siempre un fuero especial para los judíos de Nájera y ese fuero especial para los judíos de Nájera que vivían en el castillo de Nájera y detrás de Santa María la Real que era el barrio de la judería se extendió también a Castilla desde luego a Fernando I declaró de Castilla declaró en suspenso todas las disposiciones antijudías del reino visigodo y Alfonso VI publicó una carta para los cristianos y judíos en el año 1090 posiblemente también en el foro de Logroño y también en el foro de Aro no sabemos si en el foro de Albelda había un artículo relacionado con los judíos porque no se conserva lo único que conservamos del foro de Albelda es un documento de confirmación de Sancho IV el Bravo que dice que confirma el foro de Albelda que se remontaría como mínimo a la etapa yo creo que es Alfonso VI pero bueno todo el mundo para mí que es Alfonso VI que es el que hace el foro de Logroño y no Alfonso VII pero muchos de los juristas hablan de Alfonso VII el emperador es que Alfonso VI en alguna época de su vida también se autodenomina emperador ¿qué pensamos que contenía el foro de Albelda? pues en principio las costumbres derivadas de la carta puebla de Albelda Longares del año 1063 que es cuando todavía está el monasterio del poblado de Longares y una carta vecinal de 1064 que dorgó el obispo de Calahorra aparte de las nuevas disposiciones pero aquí teníamos un foro dado bueno que lo confirma Sancho IV el Bravo y que desde luego debió de estar vigente mucho tiempo ¿a qué se dedicaban nuestros judíos? pues los judíos formaban un cuerpo social dentro de la comunidad y como en todas las partes había pobres, ricos y regulares había muchos judíos pobres los judíos más pobres vivían miserablemente igual que el resto de los cristianos se ocupaban de los oficios más bajos tejedores zapateros sastres barberos carniceros de hecho herreros muchos de estos oficios han quedado pues como apellidos los judíos ricos eran como has visto en la etapa del califato de Córdoba eran médicos eran asesores de los reyes bueno algunos eran tan ricos que hasta financiaron grandes campañas militares como uno de los judíos fue un judío que financió la batalla de las navas de Tolosa de Alfonso VIII sabemos que fue otro judío de Santángel el que financió las carabelas de Colón o sea que había judíos ricos y pobres como en todas las partes y había uno muy rico Pablo de Santa María en Burgos que cuando se convirtió bueno tomó la pide de Santa María porque decía era Pablo de Leví decía que venía de la pide de Leví y tomó el nombre de Pablo de Santa María porque se creía descendiente de la Virgen María así que teníamos de todo propietarios de tierra de labor comerciantes recaudadores del fisco prestamistas con interés porque hay que tener en cuenta que el cristianismo prohibía la usura era un pecado mortal para los cristianos pero no se lo prohibía a los judíos claro los judíos sí podían practicar el préstamo con interés y sobre todo los judíos manejaban el comercio de esclavos especialmente los que llegaban por la ruta del este de Europa hasta el puerto de Barcelona tenían entrada desde el Rodano al puerto de Barcelona y también por ejemplo en la ciudad de Lucena tenían como eran médicos muy afamados lo que se llamaba la fábrica de eunucos que surtían los vigilantes de los arenes del califato que son los eunucos pues igual algunos no lo sabéis eran los esclavos a los que se castraba para que vigilaran a las mujeres de los arenes de los califas sin peligro sin riesgo de que los califas pudieran pudieran sufrir ningún tipo de infidelidad o sea que tenemos de todo y luego tenemos otras profesiones vinculadas a las prescripciones alimenticias judías son los que fabrican alimentos es decir puros los judíos tienen un montón de prescripciones alimenticias que aparecen en el Levítico por ejemplo los carniceros en una judería tiene una carnicería porque sí porque la Torah prohíbe el consumo de sangre porque todos los animales terrestres y aves que pueden comer los judíos que están bien descritos en la Biblia no comen cualquier animal tienen que ser desangrados completamente aquí tenéis una matanza las matanzas ellos no comían cerdo pero sí comían vacas pero en cualquier caso las matanzas las hacían igual que las hacíamos nosotros clavando el cuchillo en la yugular y vaciando de sangre al animal el panaderos tenían que ser panaderos específicos porque ellos tenían que comer pan sin levadura pan ácimo el resto de los cristianos comen pan con levadura luego tenían que tener la panadería propia y sobre todo vinateros porque el vino es un elemento esencial en la liturgia judía igual que la liturgia cristiana y podían beber ellos sí que pueden beber vivían en las fiestas religiosas y también tenían consumo común pero era un vino especial un vino koser o puro desde que se plantaba la vid hasta que se hacía el vino todo estaba regulado y tenía que ser controlado generalmente por el revino de la aljama ahora también yo creo que hay una bodega en la Rioja en Aro que hace vino koser para Israel para los judíos y que está completamente regulado y que no pueden tocar más que las personas que están autorizadas a tocarla a tocar creo que se hace en la Rioja aquí tenéis un banquete judío bueno es una sociedad patriarcal como toda la sociedad de la antigüedad donde el padre a pesar de que el apellido a que la calidad de los judíos se ha dado según el peteateuco a partir de la madre pero es curioso que manda es el padre y en cuanto a los judíos de albenda son supongo que tenían todas las profesiones pero lo más destacado es que la documentación nos presenta solamente algunos judíos que son agricultores dueños de algunas tierras de labor que compran permutan cambian arrendan generalmente a otras personas y generalmente al monasterio bueno lo del vino además generalmente son están dedicados son terrenos dedicados a la viña lo que decíamos antes o sea tanto estos niños que aparecen aquí Caz Filio de Don Yato Curio de Albenla Llanto hijo del rabí Saab Eteciri Saab Yusec hijo de Oriol Oisol Caz hijo de Don Yanco de Albenla todos estos señores se dedican a cultivar a comprar y vender parcelas donde cultivar vino claro los cristianos los judíos no podían tomar vino cristiano pero sí podían vender su vino en el camino de Santiago luego era una actividad bastante buena desde el punto de vista comercial todas las parcelas que poseen no son ni más ni más pequeñas que el resto de la población son las mismas porque las cambian a veces cambian cuando tienen aquí una parcela cambian con otro para hacerla más grande pero son parcelas como las que vemos ahora términos municipales que aparecen citados pues Urdaneta Valdelagente Puntiro Pilevada que la hermana es Pilevada 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 Río Morinar El Cebollar El Campo Viña del Obisico Villela que es Villela La Rá la llaman La Suela Friuela La Calleja Pradillo y La Cuesta Gonzalo por todo eso tenemos cambios de parcelas que aparecen en diferentes documentos y hay una cosa importante este llanco de Albelda no sabemos si estaba emparentado con el linaje de los Albelda que es un linaje que aparece citado en Arnedo en Erce etcétera que posiblemente deriva de aquí pero que aparece también citado en Cudirías como la de Zaragoza o la de Cuenca o sea que ojo o sea que hay algunos apellidos posiblemente el apellido de Albelda sea descendiente de la judiría de Albelda bueno que va a ocurrir que a finales del siglo XIII se recrudece la hostilidad contra los judíos como os he dicho el concilio de Letrán impone ya muchas restricciones por ejemplo a los judíos catalanes les imponen esta especie de túnica con gorro y los judíos van a empezar a verse como chivo expiatorio de todos los males sobre todo ya a partir del siglo XIV a partir del siglo XIV se les va a culpar de todo lo que pasa de la epidemia de peste negra de 1848 se le acusó a los judíos de envenenar las aguas la epidemia causó una mortalidad de mar desaparecido de Europa casi las tres cuartas partes de la población europea y era bueno tener a alguien a quien echar la culpa pues se le echó a los judíos que empezaron a sufrir enormes persecuciones en el caso por ejemplo de Castilla las guerras entre los Enrique de Trastámara y su hermano Pedro el Cruel su hermanastro Pedro el Cruel el rey legítimo era Pedro el Cruel era protector de los judíos los judíos eran como sabéis posesión del rey su hermano Enrique Hermanastro Enrique de Trastámara se autoproclamó rey en Calahorra lo tenemos siendo coronado en Calahorra por el obispo de Calahorra Simón de Herrada organizó una guerra fraticida con él y bueno en ese intervalo las tropas de unos y otros pues acuchillaron como pudieron a bueno a Tocuyo que se ponía por medio entre ellos el canciller López de Ayala nos describe algunos hechos sucedidos en la judería de Nájera donde la judería fue totalmente arrasada y la carnicería fue ordenada por este después Enrique II el de las Mercedes porque la guerra acabó con el fraticidio donde Enrique II el de las Mercedes mata a Pedro el Cruel en los campos de Montiel y le corta la cabeza a su hermanastro y este señor Enrique II el de las Mercedes que va a tomar el trono de Castilla pues va a ser el que cuando todavía era conde ordenó la matanza de la judería de Nájera y donde el canciller López de Ayala describe los hechos diciendo que aunque fue ordenada por el don Enrique las gente lo hacían de buena gana o sea que no el odio a los judíos fue en aumento pero sobre todo también las famosas predicaciones de San Vicente Ferrer que ahora me parece que va a ser van a conmemorar el 500 aniversario de San Vicente Ferrer por todo lo alto así pues bueno su lema era conversión o muerte evidentemente era un señor un polonista que bueno los judíos los odiaba cordialmente había recorrido toda Europa predicando contra ellos durante la peste negra y sus sermones provocaron auténticos incendios sociales entre la población contra los judíos predicó no solamente predicó en Valencia o en Murcia sino que pasó a Toledo donde provocó el asalto de la principal sinagoga de la ciudad que después acabó siendo convertida en iglesia cristiana Santa María la Blanca que todos conocéis y además empezaron a acusar a los judíos de todo tipo de barbaridades por ejemplo de profanar las hostias consagradas de sacrificios rituales con niños cristianos como el sacrificio del santo niño de la guardia que bueno prácticamente según según este señor y según la población por lo habían la habrían justificado se lo habrían comido de todo y en esto claro en el año de 1991 lo que vamos a llamar la era bautismal un arcediano de Écija en Sevilla empezó predicando contra los judíos fue el gran programa de la historia de España de 1991 porque la exaltación antijudía fue tal que todas las juderías de Castilla fueron incendiadas y los judíos prácticamente masacrados concretamente el 12 de agosto de 1391 se arrasó la judería de Logroño y las juderías se dispersaron prácticamente sobre todo las de la Rioja parece que todas las judías importantes acabaron dispersándose por el resto de la población se dice que los judíos de Calagora de Logroño sobre todo los de Logroño acabaron refugiados en territorio del señorío de Cameros y que gran parte de los apellidos cameranos actuales salvo los que se consideran que son descendientes de los solares podrían proceder de la dispersión de estos judíos aquí tenemos la matanza de los judíos en la jama de Gerona como veis con mazas como los atacan en el 1391 no sabemos lo que pasaría con la del Vela la del Vela desaparece también en esta etapa posiblemente como los ejércitos de Pedro y de Enrique de Tastámara pasaron por esta zona hasta Navarrete y de Navarrete a Najera salieron huyendo en cualquier caso en el 1412 que contamos en el siglo XV la predicación de Vicente Ferrer y la influencia de Vicente Ferrer y de Pablo de Santa María que a veces los que se convierten son los peores era este judío que se llamaba Pablo de Leví que era de Burgos sobre la reina doña Catalina en la minoría de edad de Juan II provocó el ordenamiento de Valladolid o de Aillón las leyes de Aillón que hemos comentado algunas veces son una serie de leyes antijudías por las cuales los pobres judíos los dejaron ya caos ya no tenían nada que hacer por ejemplo los artículos del 2 hasta el 20 yo creo señalan la lista de oficios que los ejercicios que era prohibido esa ocasión eran todos que no podían ser ni médicos ni cirujanos ni botecarios ni arrendadores de tributos ni almoharifes ni cambiadores ni herradores a ver de todo no podían ser ni peleteros ni zapateros ni vender pan ni vino ni harina ni manteca ni ninguna cosa de comer a los cristianos ni podían tener tiendas se les prohibió el título de don se les obligó llevar barba se les manda además que lleven una especie de distinción o rodela de diferentes colores no pueden recaudar las rentas del rey y es entonces ya cuando se les obliga a vivir en barrios cerrados y ya no pueden salir para nada de la cuidería no pueden ni siquiera cambiar el remisilo las disposiciones fueron parecidas en Aragón incluso en las mismas fechas se organizó la famosa disputa teológica de Tortosa de 1413 donde los filósofos de la religión bueno los rabinos y filósofos de la religión y teólogos de la religión judía y los teólogos de la religión cristiana van a mantener una diatriba ya que había que convencer a los judíos de que el mesías ya había llegado que era Jesucristo y que los rabinos habían falsificado el Talmud y por lo tanto no había que seguir esperando que llegara Jesucristo otra vez puesto que para los judíos el mesías todavía no venir entonces lógicamente había que convertir ese cristianismo sí o sí aquí tenemos una imagen de los judíos de Calahorra donde como os digo desde las reyes de Illón tenían que cubrir la cabeza con una caperuza y llevar la rodela bermeja en la cabeza o en otra parte del cuerpo en Calahorra lo llevan todos lo que se ve en el gorro y finalmente ya los reyes católicos la situación social fue tan conflictiva que estando en la conquista de Granada en torno a la conquista de Granada nada más conquista de Granada más que el decreto de exclusión de los judíos del 31 de marzo de 1492 conocido también como decreto de la Alhambra o edicto de Granada donde se les daba cuatro meses para convertirse al cristianismo o marcharse fuera no podían sacar nada de España los judíos peninsulares optaron por unos por irse a Portugal otros por irse a Italia los más al norte de África y algunos se marcharon hasta la zona de Asia Menor son los que llamamos ahora judíos sefardíes de origen español algunos de los cuales todavía en el siglo XIX los españoles descubrieron con estupor que todavía seguían hablando ladino que era el castellano del siglo XV muchos de ellos todavía tienen en sus casas las llaves de las casas que dejaron sus antepasados y por supuesto se señalaba la benevolencia con la que se habían recibido los judíos en caso de aceptar el bautismo los que se quedaron que fueron muchos se calcula que unos 300.000 se marcharon originaron una grave crisis demográfica dentro de la península ibérica especialmente en Castilla pero claro porque no solamente es que hubiera un agujero demográfico ahí tremendo sino que ellos eran los que apoyaban a los reyes en cuestiones de finanzas los que más sabían de finanzas los que más sabían de letras de cambio se dedicaban a todo tipo de actividades a las que los cristianos no estaban acostumbrados y por lo tanto originaron un declive económico bastante importante y en cualquier caso salieron unos 300.000 pero se quedaron muchas y a partir de estos momentos es cuando en España se va a producir la ruptura social entre cristianos nuevos y cristianos viejos y la inquisición que ya había sido creada actuará con muchísima contundencia contra aquellos judíos que una vez convertidos sigan practicando su religión de manera oculta todavía no se ha hecho la unificación total religiosa porque todavía nos falta la expulsión de los modiscos de 1609 a 1611 pero a los que todavía se les consideró la posibilidad de vivir en el reino de Granada después de la conquista pero prácticamente los judíos en estos momentos ya van a desaparecer la inquisición desde luego hizo auténticas barbaridades contra los que se consideraban falsos conversos y simplemente decir que entre los conversos que muchos de nosotros seguramente somos descendientes de judíos aunque no no lo habíamos planteado nunca pues puede haber personas tan importantes como descendientes de conversos como Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz el propio Cervantes posiblemente Velázquez y así podríamos salir con una gran relación de descendientes de judíos en la España cristiana que son los considerados cristianos nuevos por supuesto la judería de Alvelda ya no se recoge en el departimiento de las aljamás judías de 1794 lo que evidentemente nos está indicando que en estos procesos de de persecución los judíos de Alvelda se dispersaron porque además pasamos de tener siete juderías en La Rioja a tener un montón en pequeños pueblos hasta que llega la exclusión definitiva ¿entendido? Yo con esto no tengo nada más que decir en cambio espero que si alguien tiene alguna duda pues me preguntáis y si espero que os haya servido de algo la charla y que os haya gustado nada más muchas gracias aplausos